Estamos haciendo una visita de rutina a un contribuyente que solicita la inspección para tramitar su respectivo permiso de operación. La municipalidad está abierta para todos los contribuyentes que quieran realizar su trámite de supervisión de operación de su respectivo negocio. El objetivo principal de las inspecciones se hace para darle una cobertura de que cada contribuyente que quiere aperturar su negocio cumpla con las diferentes medidas de bioseguridad.